Masiva concurrencia de la ciudadanía en el Centro Cívico Municipal de Encarnación para la inmunización contra el COVID-19 de un total de 5.000 personas. En esta campaña de vacunación masiva para los adultos, jóvenes y adolescentes de 18 a 49 años de edad, tenemos una muy buena afluencia. El día de ayer ya habíamos vacunado 2.600 y un poco más de inmunizados que tenemos en el departamento de Itapúa, más de 1.200 aproximadamente acá en el Centro Cívico, cerca de 1.000 también en lo que es Coronel Bogado y 600 aproximadamente Capitán Miranda. Son estos tres centros vacunatorios los que tenemos habilitados este fin de semana y ya luego a partir de mañana todos los rezagados mayores a 50 años de edad, como así también siempre los de 18 a 49 años con comorbilidades, los rezagados van a seguir vacunándose en los diferentes vacunatorios. El lunes, martes, miércoles vamos a ver según la disponibilidad de dosis estamos también expectantes de la redistribución de la vacuna biológica moderna que ayer nada más también arribó al país un lote. Entonces, de acuerdo a eso, la logística siempre es una limitante muchas veces en lo que es la Sputnik, que ahora tenemos ya la logística totalmente presta para abogados Capitán Miranda y acá, por eso que estos tres centros vacunatorios tenemos asegurados para la semana. Y los demás, de acuerdo a la disponibilidad, tanto de la moderna sobre todo, vamos a ir también habilitando. Cuando la noticia es falsa, de repente los adultos mayores como que vemos que consumen más ese tipo de, digamos, circulación de algunos comunicados que no tienen ningún fundamento, ni tampoco tienen un responsable de las cuestiones científicas, pero sí ya en la población más joven como que hay mayor apertura y gracias a Dios hoy podemos ver una larga fila aún ya cerca al mediodía de este domingo y tenemos toda la tarde, todavía hasta las 17 horas para que se acerquen. Aquellos que estén en otros distritos, que sepan que tanto el centro vacunatorio de Coronel Abogado como el Capitán Miranda están trabajando perfectamente y la fila, tengo entendido, en esos dos centros no es tan extensa como la nuestra, así es que pueden acercarse también de repente por si les queden más a mano esos centros. El director de la séptima región sanitaria alegó que ve muy positivo la respuesta de la ciudadanía para aplicarse dicha dosis.